Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal, y bienvenidos hoy a un vídeo algo más optimista y pensando en los puntos positivos de la actualización, cosa que ayer nos pasamos un poco, bueno, por donde viene a ser la entrepierna. Ya sabéis que ayer subí un videíto hablando sobre lo que pienso que va a ser la collab después de ver la actualización de ayer, sin embargo, la actualización de ayer tiene otros puntos positivos que no vimos en ese vídeo, sí que los nombramos un poquito por encima, pero en el vídeo de hoy vamos a centrarnos única y exclusivamente en esto, y vamos a hablar de por qué esta actualización ha sido o es bastante beneficiosa para cualquier jugador que quiera iniciarse ahora mismo en My Hero Academia de Strongest Hero. Así que gente, si queréis más contenido diario de este jueguito, no dudéis en darle un pedazo de like, se agradecería muchísimo, ya sabéis que ayer estuve un poco negativo, sobre todo al final del vídeo, me gusta mostrarme tal y como me siento delante de todos vosotros, es algo que siempre me ha enorgullecido y algo que me gusta hacer, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces quizá no debería ser tan drástico y tan sincero en muchas ocasiones. Igualmente he leído bastantes comentarios, de verdad, agradezco vuestras palabras, muchas, muchas, muchas gracias, y hoy, insisto, vamos a estar un poquito más alegres o vamos a intentarlo, vamos a hablar sobre la importancia y los puntos positivos de esta actualización. Dejando de lado el hecho de que no hay nuevos eventos, vamos a hablar única y exclusivamente sobre el banner y sobre el login bonus que está actualmente en My Hero Academia de Strongest Hero. No os voy a mentir, este vídeo ya llega un poquito tarde, de igual manera os avisé en el vídeo de ayer, en ese vídeo en el cual, por norma general, me quejaba, de que era el mejor momento para empezar, incluso si no estabas jugando a My Hero Academia de Strongest Hero ya tenías cuenta, es el mejor momento para empezar en este jueguito. ¿Por qué? Básicamente porque tenemos en un mismo banner a dos pedazos de titanes, tenemos a Hawks y tenemos a All Might, no, es broma, tenemos a Endeavor y tenemos a All Might. ¿Cuál es el problema? Que tenemos obviamente también a Hawks. Esto es la primera vez que ha ocurrido en el juego desde que llevamos jugando, ya prácticamente seis meses, y es algo realmente positivo para cualquier persona que no tenga ninguno de estos tres héroes. ¿Por qué? Porque por norma general, ya sabéis que en absolutamente todos los banners de este juego, lo que tenemos que hacer es llegar a Pity 100 para conseguir a un personaje. Por norma general, el personaje fea de Turret, ya sea Hawks, ya sea All Might, y ya sea Endeavor, de forma separada. Sin embargo, en este banner tenemos una opción bastante remota, pero una opción de conseguir a más de uno de estos héroes en la misma tirada. Y esto no es algo imposible. Para mí es posible que sí que lo sea, ya sabéis que tengo bastante mala suerte en términos de personajes como tal. Siempre acabo llegando a Pity's Altos, siempre acabo llegando a las tiradas más altas. Sin embargo, hay muchísima gente que en un mismo multi ha llegado a conseguir dos y tres S de una sola tirada, ¿no? Es decir, diez tickets, dos S, cosa que se agradece una auténtica barbaridad. Gracias a esto, algunos personajes, algunos personajes, algunos colegas míos han podido conseguir algunos personajes en forma SS, invirtiendo muy poquitas monedas. Y el punto positivo de este banner es que, aparte de poder hacer eso, que sería una posibilidad, quizá algo más complicada que en anteriores banners, aparte de eso, podéis conseguir, insisto, dos de los mejores héroes, por decir, los dos mejores héroes del juego, en una sola tirada. Con lo cual, yo lo que os recomiendo es lo siguiente. Como sabréis, actualmente hay un login bonus activo, que es este que está por aquí, el cual va a durar esta semana y la siguiente. Esto lo han hecho para que, durante tres semanas, puedas abarcar un login de dos semanas. Por si acaso te quedas un día suelto, por si acaso, pues bueno, no has empezado a jugar aún. Lo cual significa que vas a poder conseguir todas estas recompensas entrando a jugar hoy. Miento, entrando a jugar ayer. Hoy ya no vas a poder conseguir estos últimos tres tickets. Por eso, quizá este vídeo debía haberlo traído ayer, lo siento. Pero bueno, a una mala son únicamente tres tickets, de estos de la colaboración, que esperamos podamos conseguir bastantes más durante el evento. Así que, sin más, entrando a jugar a día de hoy, vais a conseguir toda esta barbaridad de recursos, que están bastante bien. Muchos tickets del banner permanente, muchas monedas, muchos tickets también del banner promocional. Cosa que vais a poder ir invirtiendo, junto con los recursos que vais encontrando, en este banner de por aquí. Ya sabéis que, sobre todo, en los nuevos... En los nuevos... ¿Cómo decirlo? En los nuevos servidores, es bastante sencillo rankear, es bastante sencillo llegar a posiciones altas en según qué modos de juego. Y de hecho, si empezáis a jugar a día de hoy, podéis centraros muchísimo en este modo de juego, haciendo las cosas bien. Tenéis guías en el canal sobre cómo funciona este modo de juego. Y conseguir las máximas monedas posibles, porque para quien no lo sepa, en este modo de juego es donde más monedas se consiguen, simplemente haciendo unas cuantas runs al día. Incluso gastando algunas monedas para seguir progresando diariamente. La verdad es que se nota bastante el progreso y podéis conseguir una barbaridad de monedas que luego invertir en los banners. Así que, sin más, esto es algo que os recomiendo encarecidamente. Empezar a jugar lo antes posible para conseguir todas estas recompensas, para darle caña a todos los modos de juego, conseguir todas las recompensas que hay en ellos. Y aparte, también tirar a este banner con la suerte de poder conseguir a dos de estos héroes en un solo multi. Es una posibilidad bastante remota, pero oye, existe. Y de hecho, mi recomendación sería la siguiente. Empezar a jugar en un servidor en el que más os guste. Insisto, a pesar de que no esté muy a favor de que sigan aumentando servidores y que no junten a los servidores que ya están activos, pues sí que es cierto que viene muy bien para según qué cosas, ¿no? Como os había mencionado, rankear. Así que, empezad en un servidor el cual esté de los últimos, intentad rankear lo máximo posible en el PvP automático, en el SuperCop Battle, y aparte de eso, progresad lo máximo posible mientras que creáis varias cuentas en otros servidores para simplemente loguearos. Una de las ventajas que tiene este juego es que al ser por servidores, cosa que por norma general no me suele gustar, pero tiene otras ventajas extra, es el hecho de que simplemente entrando a otro servidor ya tendrías una cuenta extra en dicho servidor, cosa que viene muy, pero que muy bien. Con lo cual, mi más sincera recomendación es que creéis varias cuentas, a lo mejor 3, 4, 5, vayáis logueándoos todos los días y juguéis al menos una o incluso dos de ellas para conseguir estas recompensas extras de las que os estaba hablando, simplemente por jugar, ¿no? Por pasaros la historia, por progresar en el PvP, etc. Sin embargo, simplemente con loguearos estaría bastante bien y llegar a la colaboración, que ya sabéis que llegará dentro de dos semanas, con bastantes recursos en varias cuentas y luego con todas esas cuentas probar suerte para conseguir a esos nuevos héroes de la película que ya veremos cómo acaban apareciendo. Así que sin más, gente, esta es mi recomendación. A pesar de la negatividad de ayer, esto es un punto muy positivo y algo que al fin y al cabo también es novedoso, no es de lo mejor del mundo, pero oye, insisto, para cualquier persona que no tenga ninguno de estos tres héroes, Estebanel está muy bien. Sí, puedes perder el Pity y en lugar de conseguir a All Might o a Endeavor, conseguir a Hawks que no es tan bueno, pero aún así es bastante bueno. Yo creo que no es ningún tipo de pérdida de monedas, ¿no? Obviamente los otros dos son bastante mejor, pero bueno, es lo que hay. Nada más, me voy a despedir por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dadle un pedazo de like, suscribiros al canal para más contenido diario de My Hero Academia Strongest Hero y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!